En la primera lectura de hoy, tomada del capítulo quinto de la primera carta del apóstol San Juan, encontramos un anuncio de victoria. ¿Quién es? Pregunta el apóstol. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? He aquí un pasaje que requiere nuestra atención y que tiene mucho para darnos. Vencer al mundo. Una expresión que aparece también en el Evangelio según San Juan. Al final del capítulo 16, dice nuestro Señor Jesucristo, En el mundo vais a tener luchas, vais a tener combate. Así les habla a los apóstoles en el contexto de la última cena. En el mundo vais a tener luchas, pero no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Victoria sobre el mundo en Cristo Jesús. Victoria sobre el mundo en los que somos de Cristo. ¿Y por qué es necesario vencer al mundo? Puede parecer una pregunta casi ingenua dentro de este contexto. ¿Por qué hay que vencer al mundo? ¿Qué quiere decir el apóstol cuando utiliza la palabra mundo? Tal vez esto es lo más importante. Dejar bien claro, ¿qué quiere decir mundo aquí? Ante todo mundo no está aludiendo a la creación. La afirmación del apóstol no es una especie de anuncio de maldad que hubiera en la naturaleza o en la materia. No es una declaración de la maldad de la materia. Como sí sucede en ciertas religiones y en ciertas versiones de espiritualidad, entre comillas. Por ejemplo, San Agustín estuvo durante un tiempo militando en una forma de espiritualidad llamada maniqueísmo. Y para el maniqueísmo, lo mismo que para el catarismo, que era muy fuerte en la época de Santo Domingo de Guzmán, en estos dos modos de espiritualidad, en estas dos corrientes filosóficas y religiosas, la palabra mundo se refiere a la materia y es la materia y es el cuerpo lo que es malo. No, esa no es la manera de pensar del apóstol San Juan. Tampoco se refiere simplemente a la sociedad. La palabra mundo más bien tiene que ver con eso que nosotros decimos cuando utilizamos esta expresión. Bueno, todo el mundo cree que, cuando nosotros decimos todo el mundo, estamos refiriéndonos a la opinión mayoritaria, estamos refiriéndonos a la convicción que muchísima gente tiene. Y estamos diciendo que esa convicción, de algún modo la hacemos nuestra, o por lo menos la tomamos como la afirmación más vigorosa. Todo el mundo piensa que eso que parece característico de la mayoría, eso que parece muy fuerte en la mayoría, es algo frente a lo cual el apóstol Juan quiere que nosotros estemos suficientemente en guardia. Porque pasa una cosa, con mucha frecuencia, esas opiniones de la mayoría son opiniones desastrosas. Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de la cruz de Cristo. En el caso de la pasión de Cristo, nos encontramos que la mayoría de la gente consideraba que lo que había que hacer era crucificar al Señor. Por eso el cristianismo no se puede definir por mayorías. Y por eso es tan peligroso eso de andar haciendo encuestas. A ver qué es lo que la gente quiere, qué es lo que a la gente le molesta. Si yo hago una encuesta en una ciudad inmensa como Buenos Aires, como Ciudad de México, como Londres, si yo hago una encuesta y les digo, le pregunto a muchísima gente, ¿ustedes consideran que tiene sentido orar para buscar la santidad? Yo no creo que haya un 51% de las personas que digan, sí, 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 hay que buscar la santidad ante todo. De modo que cuando aquí se habla de vencer al mundo y cuando aquí se habla de permanecer firmes en la fe, es porque el cristiano tiene conciencia de que su opinión, en la inmensa mayoría de los casos, va a ser una terrible minoría. Repito esa frase. El cristiano debe tener conciencia de que en la inmensa mayoría de los casos, su opinión va a ser la de la minoría y por eso necesita permanecer firme en la fe y por eso necesita saber de quién ha nacido. Y no hemos nacido de cualquiera, y no hemos nacido de cualquier amor, hemos nacido del amor que vence a la muerte, el amor de Cristo.